En este laboratorio nosotros trabajamos con investigación básica, trabajamos con proteínas que cuando están mutadas producen diferentes tipos de cáncer, están mutadas en la mayoría de los cánceres más agresivos como cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, pero nosotros trabajamos no solamente en la parte patológica que sería el desarrollo del cáncer, sino también cómo contribuyen estas proteínas en el desarrollo normal de los tejidos y de los órganos. ¿Qué puede aportar esto para el cáncer? Pues el cáncer es una enfermedad súper diversa que proviene, cada individuo puede tener un tipo diferente de cáncer. Todo lo que se aporte de conocimiento, tanto a nivel básico como aplicado, es relevante para posibles tratamientos. Algo que descubramos en básica no solamente va a ser aplicado a un tipo específico de cáncer, sino que depende de la relevancia de la investigación puede estar aplicado a muchos o a diferentes tipos de cáncer. Creo que es súper importante porque en la base puedes exportar ese conocimiento no solamente a cáncer, sino a otras áreas de investigación. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!